Lo que dice y suena de esta manera Hay para todos ustedes, hay para mi compa Samuel Flores, sale Aún seamos, y esto dice y suena de esta manera Suéltale, primo Y échale, primo Sabor, sabor, sabor No sale, compadre No sale, no sale, compadre Y el chale primo, así mérito Y para el CMF Producciones Chale gana comida, así mérito Suenale, suenale bonito Y el chale primo, esta es tu música De esta vez de la otra Música Sale, sale Ahí quedamos, ahí quedamos con esta música Y seguimos, seguimos Continuando con más temidas que tenemos Hay verdad mi gente que nos está acompañando Hoy en esta bonita noche Estamos de pieza, primo Vamos a ir